Que me digan fe Que me digan fe Si la humanidad de repente está criticando No me importaría Porque yo la vida la voy llevando sin ocuparme De lo que tu mente no desayaste que nada me da Me criticará Si mi vida sube Me criticará Si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mi la se me digan Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mi la se me digan ¡Guardes! Que me digan fe Y cuando me vea Si la tita de que la bonito todo la desea Pero que me digan fe Y cuando me vea Si la tita de que la bonito todo la desea Pero... Si la humanidad de repente está criticando Me digan fe No me importaría Porque yo la vida la voy llevando sin ocuparme De lo que tu mente no desayaste que nada me da Me criticará Si mi vida sube Si mi vida sube Me criticará Si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mi la se me digan Con la vara que un día a mi la se me digan Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la vara que un día a mi la se me digan Que me digan fe Y cuando me vea Si la tita de que la bonito todo la desea Pero... Me dijo Melina Tu te pasaría la vida Todo conspiría Que me digan fe Y cuando me vea Si mi vida sube Y cuando me vea Yo no soy bonito Bonito es aquel Que tiene la cara Como Juan Gabriel Que me digan fe Y cuando me vea Si la tita de que la bonito todo la desea Un abrazo ¡Bambam! ¡Bambam! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video